Rodríguez la busca por el sector izquierdo Tagliafico que feo golpe feo golpe entre Mayala y Tagliafico quedaron los dos doloridos quedó muy dolorido el de Independiente y aquí también Camilo Mayada que se tira ahora al campo de juego feo golpe de cabezas entre Camilo Mayada y Tagliafico a los 13 minutos del segundo tiempo le está sangrando la cabeza Camilo Mayada que negligencia pues sabe que la pelota iba a llegar primero Tagliafico a veces no hay que ir no hay necesidad de ir si lo contaba nuestro compañero recién Nico Singer está con un corte el hombre de River Camilo Mayada ya se recuperó Tagliafico durísimo golpe por suerte sin consecuencias graves estamos en 13 minutos y medio el segundo tiempo está recuperado Tagliafico lo están atendiendo con un corte a Camilo Mayada lo van a tener que sacar del campo de juego durísimo golpe entre el hombro de River y el lateral izquierdo que tiene Independiente que tiene Independiente que tiene que usar dete en tipo de